Durante la presentación de la Agenda Legislativa y Política por un Zacatecas Mejor, a cargo del Grupo Parlamentario por un Zacatecas para Todos, el campesino Luis Humberto Ávila tomó la palabra para expresar ante los diputados presentes su inconformidad acerca de las reformas implementadas recientemente. Señores, yo no sé cómo vamos a hacer para comenzar a producir con ese costo de bíceps de la gasolina y veo que mucha gente sembramos, muchos campesinos sembramos con un compromiso fuerte las dependencias donde prestan un centavo para empezar a producir. Por lo que le pidió a los diputados a que tomen más en cuenta las opiniones y las inconformidades de los zacatecanos para que se reviertan estas nuevas leyes que están afectando al campo zacatecano. Que hay muchos campesinos que tienen grandes compromisos en las dependencias de gobierno a premio, eso no se vale compañeros, nosotros somos productores, somos humildes campesinos y a nuestros campesinos se les debe respeto compañeros. Con imágenes de Manuel Martínez para México Explorer, Alejandra de Ávila.